Por su parte, Xochitl Galvez, la candidata presidencial del PAN, del PRI y del PRD, afirmó que frente al incremento de asaltos al transporte de carga en carreteras nacionales, debe aplicarse la tecnología y la inteligencia para dar seguridad a ese sector que sufre pérdidas millonarias por el robo de mercancía. Ella acudió al foro Mujeres Transformando México, organizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar. Ahí criticó que en este sexenio haya desaparecido la Policía Federal y no se haya creado otra corporación para vigilar las carreteras. Gracias por ver el video.